Ahora sabes que yo no entiendo lo que pasa Sin embargo sé, nunca hay tiempo para nada Y eso que no me doy cuenta y le doy ni una vuelta Mis dudas me cansaron, ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que siento Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que tengo Nada me detendrá Ahora ya lo sé, lo que siento va cambiando Y sin miedo que abro puertas, voy girando Pienso que no me doy cuenta y le doy ni una vuelta Mis dudas me cansaron, ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que siento Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que tengo Nada me detendrá Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que siento Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que tengo Nada me detendrá Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que siento ¡Viva la esperanza! 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 ¡Viva la esperanza!